¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo usted puede hacer esto en su centro laboral? Y específicamente hablando de las posturas que puede llevar a cabo para aliviar las tensiones y el estrés. Bienvenida, un placer que esté por acá en la revista. Un gusto tenerla y platicar de este tema. Coméntenos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer para mí también haber sido invitada y compartir este espacio pues con información que puede ser de mucha utilidad para todos los que están acá viéndonos por esta revista. Pues bien, se conoce mucho que la jornada laboral, ¿verdad? De ocho horas diarias es bastante cansada, muy estresante y agotadora. Y más cuando pasamos todo el tiempo atado al escritorio. Ese tiempo que nosotros pasamos tanto por aquello de que tenemos que cumplir con ciertas actividades, con ciertos trabajos, que tenemos que... Vamos a una presentación, vamos a una reunión. Todas esas cosas a la larga nos vienen pasando una factura a lo largo del tiempo. Así es. Porque todo nuestro cuerpo a la larga se acortan los músculos, se fatiga. Muchas veces lo descuidamos tanto que cuando queremos, por ejemplo, recoger algo ya nos duele la parte detrás de la espalda. A veces las tensiones del estrés, digamos, del cuello, igual espalda, tensiones aquí musculares, del abdomen, etc. Muchas veces nosotros decimos que nos queremos dar pausas y las inventamos como, por ejemplo, ok, cuando vamos a tomar una taza de café, entonces sí, logro levantarme, voy al baño, tomo agua. Ahí es cuando logro estirarme. Pero no todo el tiempo tiene que ser así. Y contrario, digamos, a la creencia de que, digamos, el sedentarismo o irnos a... Ya cuando llegamos a nuestras casas, a nuestros hogares y decir vamos a descansar, realmente es cierto, nos puede provocar, digamos, una relajación para el cuerpo, pero el secreto está en que nosotros debemos de activarnos con el movimiento. Y ahí es donde el yoga viene a ser parte esencial de estas mejoras en el día a día. Ok. ¿Por qué? Sí. Estamos viendo imágenes, vamos a ver si por favor los chicos de Control Master nos pueden volver a poner las imágenes. Ahí estamos viendo algunos tipos de posturas que las personas pueden llevar a cabo, no solo en la oficina, pues esto puede ser en la casa, esto puede ser en cualquier lugar. Para mejorar la postura y esto ya lo decíamos en el título, te ayuda obviamente a mejorar cualquier tipo de tensión, sea muscular y que se refleja también en la parte de las emociones y sea obviamente pues para ayudar a evitar el estrés. Hay posturas que te brindan la condición para que uno se sienta mucho mejor. Coméntenos por favor, ¿toda persona puede realizar esto o no? Ya tiene que ser alguien que tiene un conocimiento específico del yoga. No, precisamente eso es lo bonito del yoga. El yoga es tan apto para todos y tan apto para todos los espacios donde podamos realizar estas actividades. Incluso son unas prácticas tan sencillas las que traje para compartir porque es algo que no puede, digamos, no va a interrumpir nuestro ritmo de trabajo porque tan solo con tomarnos unos dos minutos durante el transcurso de la mañana y otros tantos minutos en el transcurso de la tarde tampoco vamos, digamos, a interrumpir nuestra actividad o también al compañero que está al lado lo vayamos a distraer. Incluso en muchas empresas hoy en día se dice que son pausas activas porque las empresas han reconocido que la salud física y mental de las personas es tan importante para poder ser más productivo. El estar mucho tiempo sentado, ya provocar no solo obviamente que te incomoda, sino que también hace que te pongas más estresado, más tenso, frente a un computador, él haciendo cualquier tarea. Entonces, estas pausas activas, como usted decía, que la están llevando muchas empresas a nivel internacional y también le estropean varias empresas grandes que ya la están en empleamiento con sus trabajadores, con sus colaboradores, pues para ayudarles, para que se sientan mucho mejor y hasta crear un ambiente y un entorno también donde puedan tener 10 minutos, 15 minutos de descanso o ir a relajarse. Ok, en toda esta postura que estamos viendo ahorita en imágenes, actúan de inmediato en la persona a sentirse mejor, a cambiar un poquito la situación que pueda tener, a pensar mejor. Y me imagino que esto va acorde con la respiración, que le ayuda a que la persona mantenga ese nivel equilibrado y no caer en ansiedad, no caer en un nivel de estrés que puede llegarte a pánico, porque ahora en todo ámbito laboral te dice, si usted está acostumbrado a trabajar bajo presión, como que es una condición que ponen en todo tipo de entrevista laboral. Entonces ya la gente se va con eso, que no, es que voy a trabajar bajo presión y no es así, a uno le encanta trabajar diferente, pero la respiración es importante. Así es, precisamente, buen punto el que marcó, todas estas actividades no necesitamos, como bien decía, tener un mayor conocimiento, ¿verdad? Y siempre son acentuadas con la respiración y la atención en el momento presente. Aquí en Occidente le llamamos mindfulness, que es la atención plena. ¿Cómo dirigimos nuestra atención y jugamos con la respiración? En el momento en que nosotros estamos trabajando, que podemos hacer esa pausa, podemos, no sé, un momento que podamos cerrar los ojos, tan solo un minuto, dos minutos, como vuelvo y repito, y podemos hacer ejercicios de respiración, los cuales se realizan desde el abdomen, inhalando e inflando el abdomen, llevando el aire hacia la parte alta o clavicular, y después exhalando lentamente, bajando, comprimiendo el abdomen nuevamente. Y esto podemos hacer una serie de repeticiones de cinco a diez respiraciones. Esto nos trae alivio al estrés, a la acumulación de las tensiones del día a día. También, digamos, como decíamos, pues con los ejercicios, los estiramientos. Tan solo como, por ejemplo, en el mismo asiento de donde estamos, hacer estiramiento hacia adelante, con las manos hacia abajo, entonces alargamos los músculos de la espalda, con estirar los brazos, hacer giros laterales, también, igual estiramos todos los costados del cuerpo. Con tan solo también hacer torsiones, ayudamos y damos masaje en la espalda, ¿verdad?, para poder tener también una postura más recta y derecha. Con tan solo esos minutitos, por ejemplo, relajando el cuello en la parte de abajo, haciendo algún círculo también con el cuello a ambos lados. Y no es algo que nos vayan a decir, ¡ay, qué locura lo que estás haciendo! Tan solo son esos minutitos antes de darnos, tal vez, creyendo que con unas tazas de café al día nos vamos a activar más. Entonces, démosle preferencia a esos ejercicios que realmente sí nos impulsan a tener mayores ánimos y mayor capacidad de trabajo. Y me encanta lo que estás mencionando, no solo con el aspecto de que esto no perjudica su área laboral, esto no perjudica su tiempo laboral, esto no afecta en que la persona tiene que buscar diferentes accesorios para poder llevar a cabo este tipo de actividad física, pero no solo es física, también es emocional y también es mental. Es algo tan importante que usted acaba de hacer mención, es la parte de que si haciendo esto nosotros como un hábito diario, nos ayuda para cualquier tipo de situación, no solo por la parte de la atención o el estrés laboral, sino también por... Bueno, la ansiedad es mala, pero el tener emociones muy alegres, emociones muy altas, por ejemplo, cuando te ascienden de trabajo, de área y vas a un mejor puesto, la emoción te embarga, la emoción te llena y entonces las personas no saben canalizar muy bien eso. El hacer esto te permite canalizar bien tus emociones y es un dicho de la calle, un dicho de pueblo que pensás con la cabeza fría. O sea, el hecho de, aunque estés alegre, que estés molesto, aunque estés triste, el hacer esto te va a ayudar a que canalicen mejor todas las emociones, pensás con la cabeza fría y en la parte laboral. Así es, exactamente. Y ese punto, volviendo al tema de la respiración, se dice que la respiración también controla nuestras emociones. Cuando nosotros, por ejemplo, nos sentimos tristes, nuestra respiración es como más pausada, más lenta. En un momento de estrés, nuestra respiración se acelera. Entonces, para controlar eso, es estar siempre en el momento presente y regular esos sentimientos o emociones con lo que es la respiración. ¿Cuánto puede hacer la persona esto al día en la parte laboral? Por lo menos, sí, unos cinco minutos de estiramiento, que cada uno 20, 30 minutos se levante en su propio... Sí, en su propio sitio laboral. Sí, exactamente. Lo otro que mencionaba también de que los resultados, ¿cómo vamos a ver los resultados? Bueno, como todo ejercicio, un músculo no crece el primer día que va al gimnasio, ¿verdad? Entonces, estas pautas son para incluirlas como hábitos sanos, como hábitos diarios de toda nuestra rutina laboral. Ok. ¿Verdad? Mi estimada Laura, ¿cómo pueden hacer nuestros amigos inteligentes para contactarse con ustedes? Si quieren tener este tipo de capacitaciones, quieren tener una sesión de yoga, quieren llevar a cabo este tipo de terapia a la campo laboral y hacerlo con todos sus colaboradores, ¿cómo la pueden contactar, por favor? Claro que sí, me pueden buscar en las redes, en Instagram como lauraortega.yoga o también me pueden llamar o escribir un mensaje por WhatsApp al 8373-2090. Muchísimas gracias por habernos acompañado y el poder explicar un poquito de esto, el traerle esta recomendación a nuestros amigos televidentes y a todos los colaboradores y a la área también empresarial para que puedan emplear y darle la oportunidad a todo su equipo a poderse relajar y el poder tener un mejor día. Buen día, agradecemos a nuestra invitada, Laura Ortega Picado, instructora de yoga certificada, por hablar un poquito acerca del yoga en oficina para mejorar, obviamente, las circunstancias de tensión y estrés que puedes tener. Vamos a una pausa. Y ya tenemos para acá a nuestros amigos de Sound Guy que van a pelear contra la gota de lluvia. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, canal12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.